¡Aplausos! 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 Que surgiste del hondo mar En sus limpias aguas Te duerme rendida Y la brisa sutil Te acaricia gentil Cuando te besa el sol con alrededor Tú, que naciste bella sin paz Con una sonrisa a tu paz prendida ¿Cómo es que no puedes al fin encontrar Puma de mi vida la felicidad? Cuando te besa el sol con alrededor Tú, que naciste bella sin paz Con una sonrisa a tu paz prendida ¿Cómo es que no puedes al fin encontrar Puma de mi vida la felicidad? ¿Cómo es que no puedes al fin encontrar Puma de mi vida la felicidad? ¡No!